El castillo de Chambord, desde sus orígenes, ha estado marcado por el misterio. Si bien lo mandó a construir el rey de Francia Francisco I, aún a día de hoy sigue sin saberse quién fue su diseñador. Aunque toda evidencia apunta a la influencia de Leonardo da Vinci. Lo cierto es que muchas son las leyendas que envuelven a este castillo a lo largo de los siglos. Se cuenta que también estuvo habitado por un personaje singular y muy misterioso. El Conde de Saint Germain En el siglo XVIII, Europa estaba en pleno cambio social, económico, político y llena de revoluciones y conflictos. En el escenario de las clases sociales más altas aparece misteriosamente un personaje, que se dice llamar el Conde de Saint Germain, el cual asombraba y desconcertaba a la nobleza no sólo por su gran erudicción y su fácil palabra, sino por el misterioso atractivo que envolvía a su persona. Se desconocía el origen de su fortuna, su nacionalidad y si tenía esposa e hijos. Se dice que hablaba a la perfección muchos idiomas, incluso el sánscrito, un idioma muy antiguo. El Conde vestía de forma muy elegante y llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba como dinero. Tenía una prodigiosa memoria para recordar interesantes datos de tiempos muy pasados. Sabía psicometría, podía domesticar a las abejas y amansar a las serpientes por medio de la música. Era un natural clarividente con gran facilidad para leer en los rostros de las personas, por lo cual comprendía todo con gran rapidez. Poseía la rara cualidad de ser ambidiestro, es decir, escribir con las dos manos a la vez y simultáneamente. No profesaba religión alguna, por lo cual fue censurado de materialista. Se rumoreaba que se alimentaba de gotas de oro líquido, pues nadie lo había visto comer o beber, ni aún en los banquetes donde era invitado. Lo cual bien podía ser una fantasía de las muchas que se propagaban sobre su persona. Pero lo curioso también es que no permanecía más de dos años en el mismo lugar, por lo cual viajaba constantemente por toda Europa y en ocasiones por otras partes del mundo. En esas épocas viajar no era tan fácil, por lo cual resultaba muy sorprendente. Se decía que el conde elaboraba elixires que devolvían la salud o la juventud, los cuales utilizaba para mantenerse en forma y en ocasiones ofrecía discretamente a sus más allegados. También resultaban muy sorprendentes sus vastos conocimientos y aptitudes no solo en la política, sino en las artes, las ciencias, la poesía, la música, la pintura, la química y la medicina. Se dice que estando en Austria, Saint Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París y fue allí donde conoció personalmente a la influyente Madame de Pompadour. Madame de Pompadour era la amante más célebre del rey Luis XV, a quien le concedieron el título de marquesa de Pompadour. Además, fue una de las principales promotoras de la cultura en esa época. En una fiesta en la casa de Madame de Pompadour, a la cual asistieron diversas personalidades, estaba presente la ya anciana condesa de Gergi, que al ver al conde Saint Germain quedó estupefacta. Según sus propias manifestaciones, recordó haberlo conocido, pero con otro nombre, en Venecia allá por el 1700. El conde, con gran calma, le contó que él había vivido en Venecia en el 1700, y que había tenido el honor de hacerle la corte, y que ella había encontrado agradable algunas barcarolas compuestas por él, y que ambos solían cantar juntos. La condesa no lo creía posible, ya que aquel hombre tendría en ese entonces unos 45 años, y él tenía la misma edad, a lo cual el conde le respondió que él era muy viejo. La condesa le contestó que eso era imposible, que debería de tener casi 100 años. Entonces, el conde enumeró ante la condesa de Gergi, una infinidad de detalles relacionados con la estancia de ambos en el estado veneciano, y por si quedara alguna duda, se ofreció a recordarle ciertas circunstancias, ciertas observaciones, y ciertos escarceos. En ese momento, la anciana embajadora le interrumpió presurosamente, y le dijo que la había convencido por completo, diciéndole, pero vos sois un... un diablo realmente extraordinario. Madame de Pompadour quedó tan impresionada con el conde Saint-Germain, que no tardó mucho en presentárselo al mismo rey, en una cita reservada que preparó a tal efecto. El conde se presentó ante el rey como negociante de tintes para telas, cerámica y sedas, pues fijaba los colores de manera tan asombrosa que ni el aire y la lluvia los podían dañar, lo cual era muy sorprendente por entonces. El rey quedó sumamente interesado por los tintes, y puso a disposición del conde el castillo de Jambor, para que instalara allí su laboratorio y así poder elaborar los tintes. Pero el cometido inicial de tinturas para seda, se vio imposibilitado ya que estalló la guerra de los siete años, la cual impidió que el conde recibiese las mercancías necesarias para la elaboración. Varias son las anécdotas que sucedieron en el castillo de Jambor. Una de ellas cuenta que utilizó su medicina para revivir a una joven que se había envenenado, y en otra ocasión curó de la ceguera a una persona. Pero por otra parte, el conde realizó también discretamente trabajos alquímicos, evocaciones mágicas y ocultismo. El conde Saint Germain, el hombre milagro, que era imperturbable ante los peligros, que había vencido la vejez y la muerte, fue un misterio durante mucho tiempo, pues los relatos históricos hablan de él en distintas épocas, aún después de su supuesta muerte un 27 de febrero de 1784 en Schleswig, Alemania. Perteneció a la francmasonería, y escribió un manuscrito para servir de enseñanza iniciática a su amigo Filocasto, un opúsculo de alquimia hecho de enclave cabalística, que se titula la Santísima Trinosofía, y posee un valor esotérico incalculable. El manuscrito se conserva a día de hoy en la Biblioteca de Troyes, en Francia. En la actualidad, es un referente mítico dentro de la escuela de la metafísica y el ocultismo. Sin dudas, la inmortalidad del conde de Saint Germain, perduró en su leyenda. Sin dudas, la inmortalidad del conde de Saint Germain, perduró en su leyenda.